Fue una destaja actriz de reparto durante la época de oro del cine argentino, secundando a brillantes figuras de la escena nacional como Víctor Bo, Carlos Estrada, Narciso Ibáñez Menta, José Marrone, Maruja Montes, Isabel Sarli, Telma Estefany y Encho Viena. En la pantalla chica trabajó en un teleteatro inspirado en la vida del famoso modisto francés Jacques Faz, junto con Perla Alvarado, Daniel Tedeschi, Ángel Lagarrigue y Nancy Rojo. En Radio Porteña Lola Membribes hizo unas audiciones junto al actor Rodolfo Salerno.